Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKX de armaditos, que tal va la vida Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos tenemos que hacer varias cosillas, iniciamos subiendo de nivel a mi palomita chicos Ahí está, nivel 2, mirad ya que grande, si ya está, madre mía, empezó antes A ver, tenemos 2 gemillas por aquí, perfecto, cada vez somos más millonarios, genial, magnífico, brutal Vale, a ver, que más tenemos, he dicho brutal 2 veces, no, el punto chicos, tenemos pet pot para abrir ojito Carpincho, creo que es mi primer carpincho eh chicos Si, 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 fuera de broma es mi primer carpincho, o sea, jamás había tenido un carpincho en la historia Lo prometo chicos What, pues mi primer carpincho, mira que curioso chicos En la vida había tenido un carpincho ¿Qué mascota es un carpincho? Pues no tengo idea, será como una especie de foca o algo así, no? Marina, foca marina, pues es que no tengo idea que es un carpincho Pero bueno chicos, no sé, es mi primer carpincho la verdad, bastante épico, bastante curioso Por lo cual, pues ya que nos ha salido una nueva mascota que no tenía previamente, pues vamos a comprar otro pet pot ¿Por qué? Porque necesito seguir evolucionando mascotas chicos, que esto es como una adicción Seguir evolucionando y evolucionando y tener todas las mascotas evolucionadas A ver, tenemos varias opciones chicos ¿Me sirve el hipopótamo? ¿Me sirve la paloma? ¿O me sirve el carpincho? Cualquiera, o sea cualquiera, necesitamos reunir 3 de cada mascota Vale, compramos esto por aquí, vamos a ponerle incubar del tirón, o sea, no vamos a perder tiempo para ponerle incubar Perfecto, ahí está, estufendo, estufendo Madre mía, no sé hablar, que alguien me enseñe a hablar Esta persona creo que se ha ido un poco a la playa y se ha quedado tostada, ¿no? Lo siguiente, tíos, echarse protector solar chicos, importante, o si no quedan como ese hombre Madre mía, que por cierto chicos, hablando de la actualización 5 días chicos, 5 días para la actualización ¿Qué pasará con el robot? Yo es que tengo bastante hype por ver el robot como va a quedar Claro, es que ya sabéis que actualmente pues está un poco suspendido O el tema la misma de la actualización, ya sabéis, aquí está el robot trabajando Puede que también se abra la puerta secreta del robot gigante, es una gran posibilidad Esperemos que así sea Pero no sé, me da curiosidad chicos, a ver cómo va a ser el nuevo robot gigante Y a ver qué pasa chicos, a ver qué pasa Venga, dicho lo dicho, pues vamos a por una carreringa chicos Vamos a por una carreringa Que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo suscribiros y activar la campanita Ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like chicos Dicho lo dicho, a por victorias chicos Contra una persona, o sea, what? ¿Por qué Pikachu está tan solo? Es que te voy a dejar ventaja, eh? O sea, es que le vamos a dar ventaja chicos Me voy a quedar aquí quieto ¿Por qué le das ventaja a Feli? Bueno, primero porque no tiene armadura Y segundo porque estoy solo contra ella Así que me da igual que coja un poquillo de ventaja Vamos a esperar unos segundillos más Vale, vamos a esperar más segundillos Yo creo que ya, ¿no? Venga, let's go Ya le hemos dado bastante ventaja Digo yo chicos Así que nada, a ver si le podemos remontar Y ganar chicos Ojido, que poco se habla que va a tope O sea, eh, eh, eh Va a tope de power chicos Va a topísima de power Vamos Que con la broma me termina ganando chicos Veí, eh, eh, eh Va a tope Creo que le podemos remontar chicos Creería yo que le podemos remontar Ojo Vamos Brutal, le he ganado creo Creo que le he ganado por nada chicos No, ¿qué dices? ¿Qué dices? Por milisegundos Dios, me ha ganado por nada Me ha ganado por nada chicos Brutal, o sea Brutal O sea, ¿habéis visto cómo se veía en cámara Yo encima de esa persona Y entrando a la meta? Dios Fue una toma muy épica Pero claro O sea, estaba la posibilidad De que ganase yo o ella Porque es que eso ya son Cuestión de milésimas chicos Y casi le remontamos Con la broma chicos O sea, casi le remontamos Así que nada chicos Carreringa definitiva A ver si esta también la podemos Intentar weñar Ahora sí Aparece gente Sin armadura y tal Yo no sé qué Pues ahí miramos Si damos ventaja o no Así que bueno chicos Vamos a ver Eh, a ver, a ver Contra quien nos toca chicos Ojito ¿Quién estará por aquí? ¿Estará la misma persona? Vale, hay dos personas más Hay dos personas más chicos No, pero Esta persona tiene las botas Creo que esas botas Son de velocidad Si no me equivoco ¿Son de velocidad esas botas? Es que no recuerdo, eh No recuerdo yo muy bien chicos Y esas botas Que tiene son de velocidad Es que no recuerdo Vale Buah, vaya cálculo Más pocho la verdad Pues no pasa nada chicos No pasa absolutamente nada Vale Vamos Jap Jap Buenísima Vamos por aquí encima Y va a ser la de la mitad chicos Pues no, vale Esta Esta Madre mía La suerte en Narnia central chicos La suerte en Narnia central O sea, la última La última Clase de suerte tengo hoy chicos What? Nada pasa nada chicos Ahí está Victoria 450 de oro 90 tick cardos Ahí estamos Y hemos ganado por aquí cosillas 300 de oro Maravilloso A ver Vamos a hacer una misión Para ganar gemitas Eh, a ver Foto Editada Venga Ya creo que esa la podemos hacer 100% Vamos a hacernos una fotillo épica Así que nada Vamos a hacernos una foto Ya sé dónde chicos Que va a quedar guapísima Aquí En la puerta que se va a abrir Aquí Aquí puede quedar muy guapa la foto chicos Aquí puede quedar muy guapa la foto Vamos a pasar por aquí Con la puerta que se va a abrir Perfecto Vamos a poner por aquí Un emoji A ver, a ver, a ver Este mismo por acá No, realmente es una flecha Feli ¿Cuál emoji? Ahí estamos Vamos a Vamos a Publicar No me deja publicar la fotillo chicos Vamos a descargarla Y si la descargamos No me deja subirla No Pues no me deja chicos Es que hay una persona que me ha dicho Esto para qué es No, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho La he liado chicos No, no sé qué he hecho la verdad Pero bueno No me deja subirla Es que de verdad chicos Qué fallitos hay en pegajeros de chicos Qué fallitos A ver, a otro intento No pasa nada Me dejará subir una, ¿no? A ver, un filtro A ver si con filtro me deja, chicos Y eso que estoy ganando Gastando oro real, chicos Vale, menos mal me ha dejado, chicos Menos mal Casi que no Venga, vamos a dejarle un buen like a la foto Que por cierto, chicos Si aún no me sigues en la aplicación de PKKT Seguirme, FiliquenOficial3627 Que estamos a nada de llegar a los mil seguidores Somos 982 seguidores Así que seguirme Y por lo menos me ha dejado subir la foto, chicos Y hemos ganado las gemillas, obviamente Así que, bueno, la publicidad que no puede faltar Perfecto A ver, chicos, hemos ganado gemillas Chicos, gemillas, gemillas Ahí estamos, a tope, dos gemitas más Ahí estamos Maravilloso, chicos Estupendo Y por aquí hay más cosillas Ah, no me ha dejado conseguir esto por aquí Pues nada Está un poco un bugged PKKT, chicos Las cosas como son Pero bueno Espero que les haya encantado el episodio, chicos Recuerden suscribiros Activen la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción De acuerdo, yo soy Filiquen Chao, chao